Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que onda banda como están, el día de hoy es enfrente del equipo de Tigres en contra de Querétaro. Deja tu like ahora mismo si crees que el equipo de Tigres vencerá al Querétaro. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes crack, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después que lo hayas hecho, pega tu buen like. Cracks, este sábado 19 de septiembre, el equipo de Tigres recibe a los Gallos Blancos del Querétaro a las 19 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario de Monterrey. Para disputar su partido correspondiente a la jornada número 11 del torneo Guardianes 2020. Cracks, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llega el equipo de Tigres y cómo es que llegan los Gallos Blancos del Querétaro. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Tigres, los dirigidos por el Tuca Ferretti. Llegan a este partido después de reencontrarse con la victoria después de vencer 2 a 0 a Santos, ya que solamente han ganado uno de sus últimos 6 partidos en el certamen, después de empatar 3 y perder 2. Y es por ello amigos, que ahora que reciban al equipo del Querétaro, tratarán de sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Querétaro, los Gallos cayeron 3 a 2 ante León en la corregidora, y ya suman 7 encuentros sin ganar en la Liga MX. Esta amigos, es su peor racha desde mayo del 2019, aunque una victoria ante los felinos, los metería de lleno a la pelea por el repechaje. Cracks, el equipo de Tigres, se encuentra en la posición 8 con 14 unidades, mientras que el Querétaro se encuentra en lugares más abajo, se encuentra en la posición 11 con 11 puntos. Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada 11 entre Tigres y Querétaro, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV, Aficionados, o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides esperar tu buen like y comentar, y nos vemos para un próximo video.